Somos el Grupo La Noche Y esta es mi cumbia Hemos llegado ya a Club Ramos Y bueno, como sabrán los cantantes del Grupo La Noche Cambiamos el auto cada semana, entonces vendí el Camaro, me cumple La próxima semana voy a llegar con otro auto Se perdió mi atril de timbaleta, no está el atril de los timbales, vamos a tener que tocar en el aire Hasta la próxima Ay, compañeros chiquiticos Sí señor, faltan dos atriles El de los timbales No hay nada más en la boca No tengo, ya está aquí Está vacío Aquí está ¿Dónde? ¿Está ahí en la casa del Adrilo aquí? Por favor, revisar algo Con el Tepa Ya Ya, ya chau Amigo, relájese Tengo la ya en mi casa ¿Qué más puede salir mal? Igual tenemos los timbales grabados No La Amigo, creo que le armó mal Gracias Y gracias por todo Si me dices adiós Piénsalo bien Conoces las salidas Y no hay nada que decir Que te vaya bien Amor Y que no quede huella de esta relación Ya terminada la prueba de sonido Nos vamos a la casa a almorzar Habíamos comprado cocaví porque la mañana se hizo súper larga Así que ahora vienen imágenes del show O de nosotros, no, mentira Ahora vienen imágenes de nosotros llegando al show El tío Pelita Ha sido el encargado de llevarnos a nuestras casas Desde el año 2009 Hasta antes de la pandemia Así que queremos darle este hermoso galardón Que se lo íbamos a dar antes del COVID Pero por temas del destino no se pudo Porque justo llegó el COVID No tuvimos más de show Y no pudimos citarlo al tío Felipe Entonces ahora que estamos en el Valle de la Concagua Lo invitamos para que pueda recibir frente al público De Club Ramos Su galardón Ahora vamos a nuestra presentación En Club Ramos Club Ramos Ahora Leslie Eso Vamos a hacer el show ahora ¡Contrata Leslie! ¡No, no, no! Usted ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!